Caja Rural de Soria y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Soria firmaron este martes un convenio de colaboración por el que la Caja ofrecerá un millón de euros para emprendedores mediante el sistema de pólizas de préstamo o de crédito. El presidente de la Caja, Carlos Martínez, explica el objetivo del acuerdo. Este convenio lo que trata es de reforzar lo que tantas veces Caja Rural ya ha hecho, estar cerca de todo el que tiene una inquietud, empresario, autónomo, familia, persona individual. Allí donde hay una inquietud, Caja Rural de Soria está. Así que me despido con ese reto que he dicho anterior, intentar hacer cambiar Soria. La inversión se realizará para el pequeño emprendimiento con pólizas de un máximo de 30.000 euros, con plazos en el crédito de un año y dependiendo del tipo de préstamo hasta ocho años. El director de Caja Rural de Soria, Domingo Barca, explicó que los grandes proyectos también se valorarán. Esto no quiere decirse que el resto de proyectos de emprendimiento de mayor calado no se vayan a valorar, todo lo contrario, sino que se harán de forma mucho más exhaustiva por el calado del proyecto y lo que pretendemos con esto es que cualquier proyecto que técnica y económicamente sea viable, sin más, tenga financiación. Que no tenga que recurrir ni a avales personales, ni a avales familiares, ni a ningún otro tipo de garantía adicional. Sino simplemente que el proyecto por sí mismo sea financiable y se tenga a disposición de ese emprendedor esos 30.000 euros, bien en formato de préstamo, en formato de crédito. Según Domingo Barca, las condiciones son razonables, con un Euribor más tres, sin comisiones de ningún tipo y tan solo llevan crédito una comisión de saldo no dispuesto del 0,15 trimestral. El convenio también contempla que cualquier evento de la asociación como encuentros empresariales tengan una partida presupuestaria. Habrá un descuento en los seguros para comercio, de responsabilidad civil o de altos cargos, entre otros. Y por último, se dispondrá una ventanilla para que los emprendedores puedan informarse en Caja Rural de las posibilidades a la hora de emprender un proyecto. El presidente de la AGE, Jesús Mateo, valoró el convenio como muy positivo, dando importancia a la supresión del aval. Gracias a convenios como el que hoy estamos firmando, pues ayudan a tener más oportunidades, sobre todo en este caso financieras, que es una de las mayores trabas que se puede tener a la hora de montar tu propio negocio. Sobre todo, pues fíjate, este convenio en el cual no tienes aval, pues yo creo que no hay ninguna entidad que te dé dinero sin que lo avale tu padre o familia o bienes. Entonces, pues yo creo que ahora un poquito mejor, pero complicado como está siendo en todos los sitios, pero con muchas ganas de aportar a la sociedad y los jóvenes empresarios que aporten a Soria un poco el futuro que va a tener, porque vamos a ser, yo creo, los que marquemos un poco el camino que en el futuro tendrá esta provincia. La partida de un millón de euros no quedará cerrada en los siguientes años, puesto que se pretende que aumente.